Don Jesús Rodríguez En este distrito asesinó 7 personas y desapareció 25. Esta actividad de reivindicación a las víctimas, de decirles que no las hemos olvidado, que aún las seguimos buscando y que estamos con ellas. Don Jesús, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos y de conmemoraciones que se realicen en la ciudad y también cuál sería la invitación a los ciudadanos? La importancia es que con esta conmemoración es recordarles y decirles que aún los seguimos esperando, que aún siguen vivos y que aún están en nuestros corazones. Decirle a la comunidad y a las víctimas que estamos aquí en el parqueadero de la Diana esperando los que nos acompañen, vamos a estar toda la mañana aquí, que nos acompañen en esta conmemoración de reivindicación por nuestros derechos, a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo a la no repetición. Bueno, esa es la información que se está generando en este momento desde la zona comercial de Barranca Bermeja, hoy día distrital de las víctimas del conflicto armado precisamente en Barranca Bermeja. La información con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.